Bueno, no muy contento con el resultado, pero sí con lo que he hecho. Veníamos a esta baza a jugárnoslas a un par de vueltas antes. No ha podido ser. Sabíamos que en el sprint la gente era muy rápida y yo no puedo disputar un sprint con esta gente. Y bueno, el resultado no ha salido, como digo, pero bueno, las sensaciones son buenas. Venimos de una lesión, no veníamos al 100%. Pero bueno, hemos jugado bien, creo. Y eso.